...visiones contrapuestas en términos de su evaluación, pero el análisis es lo mismo, que el sistema de votación papal va a generar una mesa mayoritaria, una mesa con el poder de los que son los grupos que al final están dominando la convención. Y un sistema con 21 patrocinios implica la presencia de los grupos minoritarios y explícitamente la derecha. Entonces la pregunta es, ¿queremos que la derecha esté en la mesa? Y Tania Madriaga dice que no, la lista de Puebla, la vocería de Puebla dicen que no, y Fernando Atria dice que sí. Eso es el debate que estamos teniendo. Queremos la presencia de la derecha en la mesa. Y los mecanismos, la cuestión de votación papal versus la votación de patrocinios, es al final una diferencia entre los que quieren, en palabras de Atria, la multiplicación de la mesa actual. Al final un frente amplista con un independiente pueblos originarios. Y si uno hace el mismo sistema de votación, van a tener más de esa misma línea. O un sistema que diversifique y ponga nueva gente, gente de diferentes visiones. Eso es el análisis conjunto. Acá no hay confusiones en ese sentido. Quiero hacer mucho énfasis en que estamos viendo la misma realidad, solamente que hay distintas apreciaciones sobre el valor de la idea de una mesa diversa. Entonces, cuando uno pregunta, ¿por qué una mesa diversa? Eso es un valor. Insisto que eso es procedimental. ¿Qué queremos? Queremos una constitución que tenga derechos sociales. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Tener una mesa diversa o una mesa mayoritaria ayuda a conseguir ese fin que es lo más importante? Es el mismo tema que de los dos tercios. Los dos tercios pueden ser malos o pueden ser buenos dependiendo del tema. Si, por ejemplo, la nueva constitución dice que esta constitución garantiza un sistema solidario de pensiones y derechos de salud solidario para todos, y eso solamente se puede cambiar con dos tercios, los dos tercios son maravillosos. Los dos tercios para la constitución de Guzmán es lo peor, porque ahí los dos tercios protegen un sistema neoliberal. Entonces, la pregunta, en este caso...